un tun 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 ¿Conocen esa musiquita? es tan tan peculiar feliz jueves de... ¿Reyes? así es como me gusta decir porque es jueves de Shaman King jueves de... pues de King of Fighters uno de los mejores juegos de pelea a mi parecer entonces pues Feliz jueves de reyes Dejen comparto El stream de una vez Entonces Compartir A ver en la otra página En la de Jazmín GH Ahí está ¿Cómo les pinta la semana? La mía pues estuvo media ¿Cómo se dice? Este Pues Con pendientes por hacer Pendientirijillos como diría El buen Flanders Luego entonces pues Aquí ando Me ando apurando Tratando de ajustar estos horarios Para poder este ¿Cómo se dice? Estar haciendo stream y estar aquí Con ustedes platicando y todo A ver gente es que Caramba no se No se deja No se deja compartir Ahí voy Permítanme Este No aparece Creo que Creo que ya se trabó también mi teléfono No puede ser A ver Ahí está Allá voy Allá voy Permítanme Permítanme Es que Si Si se traba un poquito Mi teléfono Entonces Téngale paciencia Está Está viejito Y A ver Listo Ahora sí Ya está Listo Ya compartido y todo Ahora sí Vamos a lo bueno Porque nos robamos El cambio de las tortillas Y vamos a aprovecharlo Al máximo Ahí está Creo que se ve un poquito mejor ¿No? Ya con la Con la La pantallita Con la telecita Pues ya Ahí está Vamos a iniciar Con Me quedo con Mis queridas Chicas Y vamos a Jugarle a Doña Reina De las peleas A ver Cómo me va No está Yori Ok No sé jugar con Yori Pero Hagamos el intento Ay Ninguno de los dos Equipos Me gusta Pero creo que me quedo Con ellos A darle sus pataditas A ver Así A ver Si no me No me pegan Y no me sacan En el primer Stage A ver Ajá No me acuerdo Cómo jugar Con Yori Ok No Ah bueno Ok 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 Nah Ajá 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 Entonces para que lado es Ajá 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 ¿Qué onda? Ay, se escapa esa cena. Ay, no, por tiempo no vale. Es como si no la hubiera ganado. No, no, no. Así no. No, es que yo con Yori no me acuerdo nadita. Nadita. Acuérdate como que me da miedito. Ya sé. Por eso. Demasiado violento y sanguinario ese Yori. Ok, eso no funciona. Ok, a ver. A ver, ajá. Aquela. No, no me acuerdo de los combos. No. Me ganó. Bueno, ya. No, es que no. A ver. Con Athena no debo de hacer tanto. En teoría. A ver. Sí. Perfecto. Hasta la posecita. Pobrecillos. También, este. No sé si la música está bien o le subo. Háganme, este. El favor de decirme si escuchan bien. O realmente le subo al juego. O realmente le subo al juego. Al juego. Díganme. Ah, mi perfect desgraciado. Si no, ahorita le subo de todos modos. A ver, déjenme pasar mi agüita para acá. Y el del volumen es... Y el del volumen es... Está aquí. Ahí está. Ah, bueno. Igual. Sermi. Ah, ok. ¡Corre hacia ella! ¡Y corre! ¡Y aplasta! No me acuerdo cómo se hace. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, lo siento, Vanessa! ¿Quién diría que con Cherme, caray? ¡Ah! ¡Ah! Mmm... ¡ relata! ¡Ah! 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 Puro churro con shermi Ya no subo en perfect No lo alcanzo Ya era demasiado Pena su moica Pobre churro Me caes gordo De verdad No 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 Que volví a caer no puede ser No 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 A ver Creo que con ellos Ni a cual irle caramba A ver asi Si 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 debe de No 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 Ay Dios Ay desgraciado Se lo agarro Si 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 No ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Oh! ¡La sentí cerca! ¡Cuautli Mora! ¡Hola! ¡Aquí pasando a saludar! ¡Hola Cuautli! ¡Hermano bro homie! ¡Compadre! ¿Cómo estás? ¡Gracias por pasar a saludar! ¡Se le dio! ¡No! ¡Ay! ¡No te agarró más en el aire! ¡No! ¡No! ¡Ese chay está poderoso! No es que sea el primero. No, no. Ya es el último. Ya es el último. Apliquemos la ñera. Apliquemos la ñera. ¡Sí! ¡Me suena hielito! ¡Imperfect! ¡Sí! ¡Sí! ¡Imperfect! ¡Woohoo! ¡Ay Dios! Yo creo que contra ellas. Así, así, así. Para que saquemos a Kula un rato. ¡Bien! ¡Fight! A ver. ¡Con Kyo! Le da puños, creo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Bueno, si es que para patadas ella. ¡Ay! ¡Dale! ¡No! ¡Dale! ¡No! ¡Se cae con un soplido! ¡ifts! ¡Sí! ¡Pues irte de fuego ya! ¡Aaah! ¡Aaah no! ¡No! ¡No, no sé! ¡Kwautlin! ¡Mega waifu! ¡Sí, mira! ¡Échate tu taco de ojo! ¡Con tu waifu! ¡Ay, desgraciada! ¡Ya! ¡Ay, desgraciada Shashquash! ¡Ya! ¡Le pegó muy fea la culo! ¡Bye, bye! ¡Qué bonita! ¡Ay, desgraciada! ¡Ay, desgraciada! ¡No! ¡Teứcifica! ¡Oh! ¡No! ¡ intermediate! Ay, ni a cuál irle No, no, no Pues a ellos A ver si no me pegan Ay, sí me cargó la desgraciada Oh, no Véngale, aunque sea Oh, tiene que estar muy cerca, ¿no? Pero El problema es que me pesca Así, ya valió queso Oh, ya Ay, todo es linda A ver, vamos a ver si no me pega horriblemente Esta mujer Ah, ok Ay, yo pensé que iba a hacer él así Pero no Otra vez Pero alcánzalo y termínalo Corazo Ay, no Ay, desgraciado Chris Ay, desgraciado No, 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 no Ay, odio cuando haces eso Ay, no No, hubieras No Detesto Chris Detesto Ay 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 Dios Mi espejo Otra vez No, 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 no Sí Perdonen ustedes Se quedó todo chueco Ay Dios Ay Dios Sigo teniendo problemas Con el espejo Espejo Ok, quedó No, otra vez No Oh Oh no Oh no Como le hace Este A ver Si se le puede poner pausa a esto Siempre yo con el espejo Según yo Ya lo había acomodado Tal forma de que no iba a haber problemas Pero Al parecer Sigue habiendo problemas Ay A ver Ahí está Ya Creo Se va a caer de todos modos Otra vez Ay Dios mío Bueno Está bien No No, no, no Vamos a acomodarlo otra vez No Creo que A ver Ahí está Ahí está Ahí está Creo Ustedes disculparán Pero creo que Ya está El espejo Otra vez Ay no Ay no Creo que eso Del espejo Se me Me desconcentro Ya Ya Listo Ya Creo Esperemos no vuelva a haber otro incidente Así Así A ver ¿Cómo es este? Ajá Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ah, ya me mato Si, ya me mato Ay, creo que otra vez el espejo quedo mal, no? Todo quedo mal Rayos Ahorita lo acomodo Si Bye bye Y perfect Ah Ah, si Ah No que no, no que no Estoy monitoreando a ver si no hay ningún problema en la transmisión, pero no Ay, desgraciado Ay, desgraciado Ay, desgraciado Ay, desgraciado Ay, desgraciado Venimaru No No, no puede ser ¿Y ahora el último? No, todavía falta otro, no? Ah, no, si es el último Ah, para que fueran perfect Obvio Vamos a pegarle al lugar A ver que tal Ya, si no la gano con cola ya valió todo No, ya ¡No, no, no, no! ¡Ay, desgraciado, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me confié! ¡Desgraciado! ¡No, ya! ¡Ya perdí! ¡Ay, desgraciado! ¡No, no, 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 no! ¡Ya le hice enojar! ¡Ah, ya! ¡La mato! ¡Ah, ya! ¡No! ¡Quedo así de ganarle con cola! ¡No! ¡Ay, con que van a ser a jugar! ¿Dónde creen? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Lo pego al menos! No Bueno, pero puse un Me coloqué En buen lugar Ahí está Qué horror Qué mal Me deprimo A ver Yo creo que igual elegimos Ahora Ah, pues a Blumari Y a Hula por si las dudas Y otra vez en ruleta A ver si nos sale Contraproducent Otra vez Sí A ver Sí, ellos A ver Así Si no me sacan Desde la primera Ay Dios Por eso es tan divertido Jugar con ella Ay Dios Está bien con el latigazo Oh, sí Ok Ok Ajá Ay no Ya me agarró Ya valió Ya valió Ay, si me salió Churrazo Dale un latigazo Ya, con eso te puedes morir Ya Ajá Ajá Ok Ok Entonces Tienes que estar más cerca Jalarte Ah No Lo intenté Lo intenté Ay Ay, desgraciado No Esa parada Perfect Caramba Ya 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 Sí En otra ocasión no peleé contra ellos Entonces vamos a pelear contra ellos Y lo vamos a poner así Fight Ay No, no, no Comas Ok Voy mejorando con Kenzo Creo ¡Ah, no! ¡Auch! ¡Auch! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Gosbando! ¡Guapo, sexica! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, sí Para patadatas Las de él, oye ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Ah! 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 era al revés primero el convoy y luego el con los quintos no 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 pues sí con ellos Andy como es como es con él no me acuerdo a ver creo que era con ajá no no por qué cargaste antes rayos sí sí no no se dejó agarrar el desgraciado ah sí te agarró a ver dos llamas aquí Mauro hola Kimmy lindo día muchas gracias Mau lindo día también para ti cómo estás ay dios con el aire se va con el aire se va no cómo estás Mau saludos qué tal pinta el día de hoy se fue en perfect sí no las ñeras las ñeras las ñeras beso Mau pinta excelente con Koftu qué tal cómo va el día pues aquí andamos apurándonos después de la rutina de ejercicio checar los pendientes como diría Flanders este y pues aquí andamos a ver así no me acuerdo cómo es con K999 a ver era no no ¿saltar? 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 ¿saltar si mueves la palanca? No, no me acuerdo No No, me va a matar Me va a matar Ya, no se fue en perfecto Se trabó, se trabó Vamos a trabar ahora contigo, desgraciado Bueno, si es que se deja, ¿verdad? O sea Adiós tobillo Ay, no Maula trabalona Se manchó Yashiro Sí, sí, Yashiro Sí Ay, Dios Y luego este que también es trabador Ah, sí te agarré Adiós Chris, adiós, adiós Sí Ay, no, no ¿Por qué? Ay, será contra ellas Hace rato casi me sacan, pero A ver Ay, Dios Pégalo aunque sea Una vez Que no se vayan Perfect Ya ¿Otra vez había jugado mejor con este? Ay, no No, no doy ni una Ah, qué No Ay, Dios Ay, no Ay, no Ok Sáquela O sea ¿Qué pasa? Patada Sáquese ya Mau Hoy se habrá Hoy sí hay mejor base para el espejo Te acabas de perder otra caída del espejo Fueron dos veces Tu waifu Sí Tu waifu se puso bien loca Cae gorda Ay, no 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 manches Estoy Estoy bien mensa ahorita Agárrala 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 No 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 Esto ya no lo aguantas Mau Mau En serio Tendré que ver la repetición Sí Tendré que ver la repetición Estoy así La, la, la Y de repente ¿Qué pasó ahí? Que quería ser el que Hay uno donde salta Cula Cae Como en helicóptero Y aplaude Pero no No, no me salió No manches Eso es, Yuri Pégale más Bájale de más Bájale de más Sí Mau Lee Siempre se te complica Sí Lee Este Con cula No sé Me cuesta mucho trabajo Pagarle con cula Porque quién sabe No sé Ah Quiero un strike Entonces Así Quau Quautly Pártele su Mandarina En gajos Sí Vamos a pegarles Vamos a aplicar La añera Ahí está Es que quiero puntos Ahí está Ahí está Ay No me acuerdo Cómo era Con Joe Pero así 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 Mau Ni aguanta nada No, no aguanto Un par de quintos Jajaja Esta era Vamos a hacer La travedora Con ellos Sí Sí Ah Ya me va a dar Súper fuerte Una golpiza El buen El buen Taki Ah Oh Ok No No Sí Ya sabía No No Que con caras Jajaja Ah Ah Sí Andas con todo Pues No Sí anda con todo No No creerán ¡Pero ya me salió una ampolla! ¡No! ¡No! ¡Ahora yo soy la que no aguanta nada! ¡Oh, que la! ¡No! ¡Ya le faltaba poquito! Sí, me salió una ampolla. Dios, creo que ya debo de juntar para ese tablero. ¡Ay, tonta! ¿Por qué es eso? ¡Sí! ¡Mau, sin miedo al éxito! ¡Es con Tokio, Honda y Kawasaki! ¡Así es! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con todo así! ¡No! ¡No manches! ¡Ah! Me la voy a jugar como la otra vez. A ver si no pierdo otra vez. ¡Ja, ja, ja! No, 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 no No, ya perdí Otra vez chicos, perdí Toma Ya, de verdad Si me salió la ampola, ya me está doliendo Chejotolón ¡Ay no! ¡Ay no! No No, ya No, no, no ¿Tú la otra vez a aguantar? ¡Nah! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Que se fuera! ¡No! 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 ¡Sí, ya! ¡No les miento! ¡Sí se ve! No sé Creo que no se alcanzó a ver Pero... ámbula. ¡Ay! ¡Menos puntos! ¡No puede ser! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! Pues la tercera. A ver. La tercera es la buena. La vencida. ¡No manches! ¡Pues qué me pasó! Quizá el universo pida que juegue con mi tercia de siempre. Pues sí. Para darle gusto a Quoutly. Que se ponga loca la waifu. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tengo que pegar Lo tengo que pegar Lo lamento Tengo que pegar Y es que necesitaba la inspiración Con el volumen de Demorado Me gusta más como se ve demorado Pues vamos a pegarle a ellos He huido de ese equipo Entonces Creo que es buen momento Ay desgraciado No, no, no Ya, ya, ya te midió por arriba Entonces ¡Ay! ¡Sí! No tuve miedo a Iori Pero Purple Mary No puede hacer gran cosa Patadas así Mi chava Hase O Oh ¡Ah! ¡Geeeeeeem! Contra ellos De verdad el otro mes, espero Así ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! No, sí, sí, no Dice que sí Sabía que me ibas a dar un cabezazo ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, desgraciado! ¡No, ya! ¡Sí! ¡Viva México! ¡Cómo enojarse contra él! ¿Verdad? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy perfecta desgraciada Vanessa! ¡No! ¡Sí! ¡También les huye a ellos! ¡Vamos a pegarle! A ver si no estoy abusando de mi buena suerte. ¡Ay! ¡Ah! ¡No, no, no! Sí, abusé de mi buena suerte. ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay Dios! ¡Lo siento, Terry! ¡Ay! ¡Dios! Bueno, a mi modo. Bueno, pero pues ya le ha faltado poquito a pobre Mari. ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Sí le bajé bastante! ¡Ah! ¡Bájate! 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 ¡Ah! ¡No, qué leo! ¡Yaybubá! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Solito! ¡Solito! Yo creo que esta última y ya porque les juro si... Ahí esta la ampula. Creo que no se alcanza a ver pero... Como que me emocioné en esta ocasión y le me moví muy fuerte a la palanca. ¡El control! A ver... A ellos. Mejor a ellos. No se... No. Ah, sí. Por cualquier cosa. ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Déjate! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 O sea, solo con una así se iba. Banju. No, no, no. Y yo que según este... Iba a jugar al ratito Fortnite. Con el buen Chum Charlie. Cheque. No, no, no. No. No, no se puede ir en perfecto. No, 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 no. No. No, no se puede ir en perfecto. Con el suyo. No. No. O sea. No. Besito de hielo. Yeah. Turun, tun, tun, turun, tun. ¿Por qué no se muere? ¡Sí! ¡Sí! Pero vamos a luego, a los puntos, a los puntos. ¿Eso ya se ve mucho mejor? ¿A poco no? ¡Mauro, besito de hielo como mi ex! ¡Mauro, besito de hielo! Oh, lo lamento, lo lamento de verdad, querido Bosbando. SexyCrawl lo lamento. Perdón. ¡Fight! ¡Ah, no lo alcancé! ¡Ah, no! ¡En el aire! ¡Tu cara, güey! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah, ese es el que quiero hacer! O sea, hace rato quería hacer ese. ¡Ay, no! ¡Por nada! ¡Ah, nació la rosa! ¡No! ¡No! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cáltate! ¡No! 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 no era aunque la termina el combo siempre cuando será el día en mi mente se veo diferente ah, osea, eso si te lo sabes, no? perfect, desgraciado no, en mi cabeza también eso se ve, se veía diferente no, no, no siiii ya, ahora si, viene lo bueno dedito aguanta, de verdad dedito aguanta creo que me salió una ampula sobre la otra ampula jajaja jajaja ahora ay, ya me estaba yo si es que no se de what? a ver a ver asi ya ya me siento realizada, ya con que le vaya pegado yo asi con Mary ya jajaja 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 y ay desgraciado No, 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 no No, o sea Es un desgraciado Cobarde Vamos por tiempo, Mau No, ya, el desgraciado ya ¿Qué? No 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 manches, no, ya Este Rubber está pero si bien desgraciado Muere No Ay, desgraciado Sasquatch Se enojó porque le pegué con Mary Se enojó por Todo el desgraciado En otras veces Esa cosa tarda millones De años Y en esta sí, ¿no? Ay, dos Agárralo ¿Por qué? O sea No 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 manches, no No, no Desgraciado No, ya Ay, pero me superé todavía más por puntos Ya vieron Está bien, nada más Por eso no me enojo más Ah, ahí está Ah, ahí está Entonces Entonces Vézme un ratito Y yo creo que a las dos comienza el stream Son solo unos cuantos minutitos ¿Va? Ahorita los veo A ver, me paso de este lado A ver A ver Ahí me veo Sí Este Pongo nada más el set para el Fortnite Y ya ¿Sale? Ahorita los veo como a las dos Según Charlie Va a estar conmigo Jugando un rato Entonces Ahorita Continúo con el stream Espérenme, ¿sale? Ya nos vemos A ver A ver la ampolla Ay No sé si se alcanza a ver Pero es de este tamaño Como la mitad de mi dedo Que no enfoca bien No se ve muy bien No Pero creo que se nota un poco Ya Sí, miren A ver Rato de hacerle así A ver Sí Se nota un poco más Ahí está Entonces Creo que sí Ya urge Comprarme el tablero Conseguir para el tablero Le está saliendo un dedo A tu dedo Sí Ya me está saliendo Ay Ya está Está calientito Con el Fortnite Obvio Con los otros juegos No pasa Pero como este Si hace mover tanto Ay No Ahí se ve Bueno Me apuro y hago el stream De Fortnite ¿Va? Entonces ahorita Este Ahorita nos vemos ¿Va? ¿Cómo dice Maw? No te la vayas a comer Claro que no Y yo Yo creo que Pues No sé A ver Aquí también Comienza el otro stream Espérenme, ¿va? Ahorita los veo.